...uniforme, seguridad, higiene, después si esos chicos son buenos, el siguiente paso sería el programa de iniciación laboral. Se puede ayudar a determinadas empresas con un programa de iniciación laboral que es una partida de dinero que va a ir al salario del joven, que llega hasta 3.600 monos. 3.800 ahora, que ayuda a que nos empiecen a incorporar gente, o sea, nosotros tenemos tres estrenados, me sirven dos, porque estos dos chicos son buenos, bueno, el siguiente paso podría presentarse un pedido, no que se van a mirabilizar todos, pero en muchos casos sí, donde el programa de iniciación permite que jóvenes se entren a trabajar en relación de dependencia ya, pero con una ayuda del Estado. En paralelo a eso, nosotros queremos, el Presidente y el Ministro lo piden, y lo escuchan ustedes abiertamente cuando anunciaron el Plan Patagonia con FIGED y demás, es la formación profesional, es ese puente para que los chicos hagan su camino independientemente de la bandera política. Hoy hablamos con uno en los medios de acá y no está, pero yo te escucho hablar y no hablaste en ningún momento de elecciones, esto, yo creo que la política pública, la que nos va a sentarnos con nosotros es lo que va a hacer que esto cambie. O sea, que todos están empezando, algunos están continuando y otros están tratando de reconvertir a través de la ayuda de un ministerio, hoy es el Ministerio de Trabajo, mañana debería estar alguien de industria, tendría que estar también producción, por supuesto, venir y decir, bueno, esta transversalidad, este diálogo con Alberto, este desembarco territorial que hace Ignacio, va a llevar a que esto que estamos hablando hoy sea real. Claro, para que sea más fácil para el time, para el pequeño, para el emprendedor, 600.000 bancos es algo muy importante. Y más importante es que yo lo voy a invertir, pero lo voy a exportar, porque me voy a ganar un certificado de crédito fiscal que a fin de año voy a poder descontarlo y mi planta a su vez mejoró en tecnificación, en productividad y en un montón de otras cuestiones. Por último, yo creo que también sería importante resaltar el tema este de la educación para el trabajo. O sea, nosotros estamos hoy conformando un operado con el Instituto Nacional de Educación Técnica, por lo cual, si son jóvenes de la población que no terminó el colegio secundario, 18, 24 años, que tienen alguna condición de vulnerabilidad, esos jóvenes van a entrar en el programa joven. Pero a su vez de aquellos que se encuentren en la educación técnica, podemos tranquilamente incorporar en la mesa a la gente de Linet. Y Linet puede, junto con el INTA, decir, bueno, vamos a ir por estos lados, o sea, vamos a ir por este tipo de perfilograma del proyecto formativo, o encontrar por ahí alguna especificidad en la educación técnica regional que les permita a los jóvenes insertarse en el mercado con una certificación. Que es muy importante. Básicamente hay tres o cuatro productos que se pueden denominar madre en el Golfo, en la provincia de Río Negro. Hoy básicamente hay un producto que por suerte es rentable, siempre y cuando se lo trate, se lo acomode y se le haga el valor agregado que corresponde para salir a los mercados internacionales con exigencias que pide el cliente. La situación es básica, sale el barco mientras la marea lo da, se pesca en el menor tiempo posible, con el mejor trato que se le pueda dar al langostino. Hay tres o cuatro pasos que hay algunos que lo aplican en una manera más segura y algunos no. La verdad es, cuanto más agarrás, más pescás, más ganás, pero va de la mano, y yo te voy a explicar el sistema. Se pesca, se junta, si estás convencional, una red convencional o con tangones, con dos bolsas, se lava con un pequeño job térmico con hielo, se le pone un producto que se llama sulfito, se lo lava en una canasta, se lo encajona, se lo peina con hielo, se lo guarda en la bodega. Si la bodega tiene frío, mejor todavía, si no, con un buen tratado de hielo, se guarda. Se llega a puerto, se descarga, eso va a la planta, en la planta se hace el producto que se necesite, se congela en caja de un kilo, en dos kilos se hacen bolsitas, se le saca la cabeza, se lo ponen en cajitas entero o en colas, se hace un bloc de colas. Es todo ese producto que más o menos te comenté. En la teoría, si está bien, si no tiene un estado de metanosis, para que no haya estado de metanosis, es ahí el producto que te dije en el principio, que se lava con sulfito y con hielo, eso hace, la metanosis es una pequeña formación de puntitos negros en las patas y en las colas del langostino, que si vos no lo tratás y no lo tenés abajo de los 6 grados, eso va caminando, va caminando y se pone cada vez más negro. Obviamente eso no dice que el pescado esté en malas condiciones, sino que el cliente, Casa Day, Fish en España, lo pone en el supermercado, esa cola negra no lo va a querer. Entonces yo para vendérselo a él, que es el que tiene la comercialización, yo tengo que hacer un producto cero melanosis, que no esté machucado, que no esté aplastado, mientras ese producto esté en esas condiciones, hoy te garantizo que está el 150% de la producción vendida, mientras esté con ese tratado. Digamos, una situación normal es lo que te dije, llega, llega la planta, se lava otra vez con sulfito, se baja otra vez el frío, se procesa, se congela y se hace el packing. De ahí viene tus 10, 5, 4 clientes que tengas, te hacen la inspección de lotes, se termina la inspección de lotes, te los aprueba, se le adjunta una documentación para hacer una expo del país con la trazabilidad desde provincia, con parte nacional provincial, con parte nacional y con un DCL, que es un trámite nuevo de su gobierno que se ha implementado, para tener esos tres controles, desde ahí sale y se puede exportar. Esa es la cadena más o menos, tenemos otra situación de mercado interno que es pequeña y con muy poco volumen se lleva. ¡Suscríbete al canal!